Feliz 2024 para todos Diremos adiós a toda esperanza a Laier Cat Aukamán mantiene una taquilla favorable Y Amber Heard agradece a su fan Margot Rubik prefiere que otras actrices sean Harley Quinn Y Christopher Nolan apoyando como siempre a su amigo Zack Snyder Y más noticias y actualizaciones del mundo del DCU Feliz año para todos ustedes otra vez Vamos a empezar diciendo que la próxima semana se estrena Crisis en tierras infinitas Parte 1 Ahora rápidamente vayamos a un rumor sobre Supergirl Mujer del Mañana Porque el insider DCU Leaks dice lo siguiente De que la película va a empezar a filmarse durante mediados de este año Y que ya pronto sabremos quién va a ser la nueva Supergirl Y con ello a la directora También confirma de que Cripto estará en la película Y describe a Kara con una personalidad tipo punk rock con estilo humorístico Esta versión de Kara tendrá cierta dureza Desde que vio a su planeta morir cuando era niña Y veremos qué tal resulta esta versión nueva de la mujer de acero Pero por ahora estos son rumores Pero el estilo punk rock me recuerda un poco a Supergirl de Superhero Girls Vayamos a la taquilla de Aquaman 2 y el reino perdido Porque empezó más o menos con una expectativa muy baja Pero durante estas semanas se han mantenido en el puesto 2 y 3 2, 3 por ahí en los Estados Unidos Actualmente ha acumulado 85.265 millones de dólares Hasta hoy 4 de enero De 173.6 millones a nivel internacional Acumulando un total de 258.875 millones de dólares Siendo una buena noticia ligeramente Esta película ya superó a The Marvel Y también a la taquilla de Shazam 2 y de Blue Beetle Y que podría hacer de que pronto Supere la taquilla total de The Flash Que tuvo 270 millones Y si tiene mucha suerte A Black Adam Con más de 393 millones de dólares Veremos qué bien le va a Aquaman Durante estas últimas semanas en los cines Es cierto que ya superó su margen Del presupuesto que tenía Pero según esta gráfica que tenemos aquí Aún el margen de ganancia o de rentabilidad no llega Llegando a un ligero fracaso de película Todo apuntaría que haga un poco más de 400 millones de dólares Para que sea algo rentable Recordemos que esa película es un Black Buster Por lo cual necesita superar 400 millones Para ser una película exitosa Pero le va muy bien Le va muy bien Pero no es tan fracasada Ni tan exitosa Está en un punto medio aún la película Pero que superó su estadística de ganancia La superó Ante todo esto La actriz Amberhead Se pronunció Y compartió ciertas fotografías Que pueden ver en pantalla En el set de grabaciones de Aquaman A su vez Agradeció a sus fans Por el abrumador apoyo Y amor Por el regreso de Mera En la película Si gente Hay personas de que odian a Amberhead Pero hay otra persona de que la ama Y más sobre todo A su personaje de Mera En la película Y Amber No se agradece Aunque no seamos tan fan de ella Bueno Agradece ella A sus fans Que siempre la siguen La apoyan Y la defienden En cierto modo Vayamos a esta noticia Reciente Del Ayer Cut Sabemos de que David Ayer Había dicho de que No nos preocupemos De que Jeff Gunn Le dio algo de confianza Y de que a algún punto Su corte Va a salir a la luz Y David Ayer No es tanto De debatir O contradecir O estar en guerra Simplemente Como un buen caballero Aceptó Lo que le habían dicho Por allí Con una ligera esperanza De que su corte Saliera a la luz En algún momento Y este año Hubiese sido perfecto Que salga Ya bueno Para cerrar Todo lo que fue El antiguo DCU Y empezar El DCU Pero ahora Tenemos el hecho De que él Ha confirmado Que ya terminó Todo con DC Él dice De que lo hecho Ya está hecho Muy triste Pero estará bien Después de un buen llanto Se siente más saludable Pero es una herida Que necesita Aún sanar Parafraseando Un poco La palabra Que dijo El director Que está herido Que le duele Esta decisión De que su corte No dé más Y ha dado un paso Al costado Así que gente Recordemos Que en algún momento Se había confiado Que Jess Gun Le había dicho Que sí Y aquí tenemos La prueba Que decían De que sí Jess Gun Está quedando Otra vez Como un mentiroso O hablando Palabras a medias Y The Viager Suma A la cantidad De personas Engañada En cierto modo Por Gun Sumándose Henry Cavill Gal Gadot Y ahora The Viager Y no sé Quién más Muy triste Esa decisión De que La Yercad No salga A la luz Pero déjame en los comentarios Si tú deseabas Ver este corte Ahora vayamos A noticia Un poco más ligera Y ahora tenemos Fotografía extra Del set de grabaciones De The Joker Donde se muestra A Harley Quinn O esa versión Del personaje Por Lady Gaga Junto a Joaquin Phoenix Que es el Joker Y esa imagen Siguiente El Joker En una celda E 258 Que es Una referencia Al primer cómic Donde aparece El personaje De el Joker Tenemos Otra cosita Interesante Porque Margot Rubik Hablo Si va a continuar Con su papel De Harley Quinn En el DCU O si le interesaba Ella dijo Ella siempre quiso Que Harley Siempre fuera un personaje Que pudiera pasar A otras actrices Para que lo interpretara Como hay tantos personajes Masculinos Icónicos Eso fue siempre El sueño Para ella Harley es muy divertida Y puede tomar Muchas direcciones Diferentes La pones En manos De otra persona Y piensas ¿Qué van a hacer Con ella? Las opciones Son infinitas Esto lo dijo Ella para Variety Como diciendo De que Cualquier persona Puede interpretar A Harley Y puede ver Una nueva versión De Harley Quinn Quizás En el nuevo DCU Como lo que Estamos teniendo Ahora En la película De The Joker Una Harley Muy distinta A la que tenemos Ahora Y algunos dicen De que No le han renovado El contrato O no va a recibir La paga Que ella desea Y simplemente Se da un paso Al costado Diciendo Estas palabras Pero sea como sea ¿Tú qué piensas De esta edición? Me parece genial De que Hay otras actrices Que sean Harley Pero Margot Robbie Ahora Ahora Es nuestra Harley Actual Quizás aquí En algunos años Puede ver otra Pero yo prefiero A Margot Robbie ¿Y ustedes? ¿O piensan De que Margot Si va a dar Un paso al costado Con esas declaraciones Un poco Digamos Maquillado Sutil Diciendo Que lo haga Otra persona Porque yo No No sé ¿Qué piensas? O quizás No la han pagado Muy bien O no la han renovado El contrato Veremos Que dice Jess Gump En un futuro Y espero De que no sea Mentira Y para acabar Vamos a debatir Mucha cosa Por aquí Pero Christopher Nolan Dijo De que ve Mucha influencia En las películas De superhéroes Actuales Con una gran Influencia De Zack Snyder Él dijo Que cuando ve Una película De Zack Snyder Ves y sientes Su amor Por el potencial Del cine El potencial Que tiene que ser Fantástico Para realizar Su realidad Pero para Conmoverte Y emocionarte Nolan Defendiendo Siempre A su amigo Y también De que no hay Ninguna película De ciencia ficción De superhéroes Que se estrene En estos días En que no vea La influencia De Zack Snyder Que influencia Dramatismo Cámara lenta Ángulos Una dirección De arte Fantástica Pose heroicas Combates No se que referencia Influencia Pero en su tiempo Si lo tuvo En gran medida Y hay otras personas Que están diciendo De que Nolan Se contradice Porque el mismo Dijo de que no ve Película de superhéroes O sea Nolan de 7 Ves o no ves Pero sabemos Que esto lo dice Para apoyar A Zack Snyder Que era duramente Criticado Por su película Rebel Moon Y tenemos Este meme Si Nolan Es un Snyder Tart Un termino Que no me gusta Decirlo Porque no lo considero Así A nadie Que sea un Snyder Tart O sea Es algo absurdo Para mi Porque yo también Soy fan de Zack Snyder Y bueno Yo creo que si tiene Influencia En cierto modo A las películas Porque después De Back and be Superman Y de Beyazeli De Zack Snyder Hubo un cambio En la dirección En el dramatismo Y poner unos toques Más duros Para la película De superhéroes Sin tener miedo A la crítica O ser demasiado Para niños Y a mi me encanta Ese estilo Y con escenas de acción Muy bien llevadas Y esto fueron Todas las noticias Dejame en los comentarios Que te pareció Y cual fue tu noticia Preferida O que más te impactó O emocionó Y no te olvides De dejarme tu like Como la cosa del pantano Socorrete Para el más contenido Del mundo De DC Comics Y de SuperSanar A los de Boy Water Bye Bye Come along with me And the butterflies and bees And the butterflies and bees